Una sonrisa, una sonrisita, con la mano así mi amor, linda, denle una sonrisa a ti amor, suable, todavía no hay que cantarle, bueno vamos a cantarle. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos estrellitas! ¡Cumpleaños feliz! ¡Ya queremos pastel! ¡Ya queremos pastel! ¡Al que sea un pedacito! ¡Aquí nos queremos pastel! ¡Sopla, Luna! ¡Sopla, bye! ¡Sopla! ¡Sopla! ¡Sopla, σopla! ¡Sopla, apáguela, apáguela! ¡Así ven! ¡Hágale, así ven, así ven! ¡Vamos! ¡Apáguelo ly! así duro 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 sople la sople la mira sopla la si amor sopla la sopla la amor así ve sopla la sopla estrella estrella sopla la amor sopla sopla como Angie hace hágale como Angie hágale como Angie vaya enséñale hágale sopla si mi amor sopla como Angie eso sopla para que comamos qué vamos vamos muerman muerda muertelo 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 muerda ню agarralo ah así la boca y qué rico está no no Bueno ya, ya, no se aprovechen A ver la estrellita Córtenlo, ¿ves? Agarra el cuchillo y lo corta ¿Y para que lo corte? Yo estaba tomando la chica Pero, quítense Espérese, espérese Usted me da con el cuchillo Espérese, mi amor, espérese No, tenés que ponerle el cuchillo ahí en la mano Quítate, amor Para que a Pedro le toque una foto así ¡Chúpalo! ¡Córtalo! ¡Córtalo, mi amor! ¡Córtalo, métalo ahí duro! ¡Eso! ¡Guay! ¡Pero no estás en el cuchillo! ¡Qué rico, mi amor! ¿Cómo hacelo? ¡Muártalo! ¿Cómo hacelo? ¡Muártalo, cómo hacelo? ¡Muártalo el pastel! ¡Muártalo! ¡Muártalo, sí! ¡Muártale la cabeza! ¡Chúpate! ¡Quieres un pastel! ¡No!